Ya, vamos a empezar con esta cuarta cápsula de educación cósmica ahora, segunda parte. En esta cuarta cápsula, que es parte de un curso de filosofía Montessori, que quiero aclarar acá, que los cursos de filosofía Montessori no son cursos de introducción al método, sino que son un profundizar en entender este paradigma educacional. Y educación cósmica es el corazón de nuestro método, como una suerte de currículum Montessori que permite aprender desde la ciencia de la evolución. ¿Ya? Así que hoy día nos toca la evolución de la vida, origen y evolución de la vida en nuestro planeta Tierra. Para situar un poco esta educación cósmica en la vida de María Montessori, esto es después de la India, en el año 39, ella está invitada por la India a dar distintas charlas, hay un calendario de charlas que va a dar ella ya, pero cuando está en la India, ella se encuentra con el estallido de la guerra, que parte en Europa, pero termina siendo la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y entonces en la India, ella es, en el fondo se vuelve por su nacionalidad, no por su persona, una enemiga de la India. Así que hay que pensar que en Italia está Mussolini con todo este movimiento nazi fuerte, entonces ella está con un arresto domiciliario, ella viajaba con su hijo, su hijo queda prisionero en la India, incluso a su cumpleaños de los 70 años, María Montessori como regalo, como reconocimiento de la India a su gran labor para la educación allá, le liberan al hijo y el hijo puede estar junto a ella por los demás años que le quedaban ahí. A su regreso de la India, ella dice que allá aprendió a aprender, igual que el niño. Entonces ella reconoce en esta frase que hubo un enseñar, pero también hubo un aprender. Y ella se encuentra con una cultura, con una visión mucho más holística, una visión espiritual mucho más holística, ¿no es cierto? Así que tiene mucho que ver con la evolución de la vida. Ella escribe varios libros, uno de los libros es educar todas las potencialidades humanas. Y en este libro se habla de la educación cósmica. También hay otro libro que puede hacer referencia a educación cósmica, de cómo trabajarlo con él. Ella dice después de su viaje que hay que brindarle al niño una visión de todo el universo. El universo es una realidad imponente, una respuesta a todas las preguntas. Debemos andar juntos por este camino, dice. Pues todas las cosas son parte del universo y están conectadas entre sí para formar una completa unidad. Y hoy día quise sumar a esta presentación a Patricia May, una antropóloga chilena, que también tomó esta idea como antropóloga de la ciencia de la evolución, también enfocada a ampliar nuestra conciencia y a entender desde origen, desde el Big Bang hasta donde estamos hoy, a entender que tenemos que encontrar nuestro propósito y dar un sentido a nuestra vida y conocer. Entonces ella dice, es al ser humano a quien le corresponde ir develando la partidura del cosmos e interpretarla en total conciencia y en libre albedrío. Ella obviamente no habla de dogma ni de religión asociada a esto, sino que de crecimiento personal y también un crecimiento espiritual. Porque desde esta capacidad de asombro que va despertando en uno, cuando toma conciencia de estos miles de millones de años de vida, de evolución de vida, que en el fondo llegó a este homo sapiens sapiens, hay que encontrar el sentido a la vida del ser humano, a este ser pensante. Entonces hoy día a este capítulo lo llamé origen, evolución y sentido de la vida. Y este sentido de la vida que no lo dice, así como que no le da este nombre María Montessori, pero ella lo que dice que, por favor, mi fin último es que avancemos en el autoconocimiento a partir del origen y la evolución de la vida en el planeta Tierra. ¿Y qué hace Patricia May? Dice que si uno pueda conocer desde el origen de la vida y estos miles de millones de años de evolución, uno se va a asombrar y va a ampliar su nivel de conciencia y le va a dar un sentido a su vida. María Montessori hizo una cosa que yo encuentro absolutamente destacable y genial. Estos miles de millones de años es difícil que puedan caber en la mente. Es tantos miles de millones de años, tantos años esto, que ella lo representó en un reloj de las heras. Y este reloj de las heras que está a la derecha de esta pantalla, en forma proporcional, le da como su tiempo a cada eón, super eón, era geológica. Entonces es súper bonito. Usted lo puede ver en la web hoy en día. Está este reloj de las heras que ya tiene muchos años, ¿cierto? Pero también usted puede encontrar otros modelos que también tienen de 12 horas, otros que trabajaron en 24 horas, otros que trabajaron a partir de un calendario anual. Ustedes pueden de nuevo ampliar, abrirse a otra forma de representación. No tenemos por qué estar congelado ahí con el reloj de la cera Montessori. Hoy día, sí, se los voy a presentar, me parece importante porque además está como este código de color que es bien interesante que plantea María Montessori. Por ejemplo, cada hora son 375 millones de años. Eón ático empezó con el nacimiento de la Tierra hace 4500 millones de años y termina hace más o menos 3800 millones de años. Vamos a ver por qué. Entonces, casi duran mil millones de años, una hora cincuenta y dos minutos. Es el león de la formación de la Tierra. Es decir, la Tierra no es como hoy. La Tierra es una bola de gas incandescente. Cada vez que quiere, digamos, o busca enfriarse, hay una suerte de irrupciones volcánicas por todo el planeta. Y la atmósfera primitiva está, pero súper densa, por todos estos gases que uno libera hacia el espacio, ¿cierto? Pero pasa lo que tiene que pasar, una vez más. Y logra un rayo de sol traspasar esta atmósfera primitiva. Y empieza a entrar la luz, a penetrar la luz a esta atmósfera. Y llega, llega a nuestro planeta. Y llega con todo, todo el caos del momento también. Porque no es que, ah, fantástico salió el sol como hoy en día, ¿no? Empieza a haber relámpagos y lluvias torrenciales. ¿Sabes cuánto duraron estas lluvias? Miles y miles y miles de años. Duró tantos años en un ambiente tan caluroso que el ciclo del agua era una cosa increíble. Porque se evaporaba, imagínense, una tierra cubierta de volcanes en erupción. Entonces, yo me imagino este ciclo del agua increíblemente fuerte, extremo. Pero llovió y llovió y llovió tantos nives de año que logró el agua meterse en todos los recobijos de la tierra. Empezó a formar ríos, a formar lagos, a formar océano, a formar reservas de aguas subteráneas, en fin. Y, ¿qué pasó? El magma, el magma que ahí salió, fue maravilloso porque se enfríó y formó una primera corteza que a veces. Y en todo este desorden, porque no hay que pensar que esto terminó, hace muy poco tiempo, e incluso estamos todavía sintiendo ahí los temblores, los terremotos y las erupciones de algunos volcanes, ¿cierto? Así que esto está todavía ahí. Pero, sí, tenemos que, obviamente, hubo como, después del caos, una suerte de órdenes espontáneas. Después viene la era arcaica. Bueno, la primera, perdón, yo voy al reloj de la acera y esta primera parte que dura casi dos horas, que negra, es simplemente porque no hay vida. Y esta podría ser así como ya roja, color fuego, porque guardo este color por otra etapa. Pero el negro, sin vida, ¿ok? Era arcaica hace 3.800 millones de años. Y esto duró, mirad la etapa gris del reloj. 1.300 millones de años, es decir, casi tres horas y media. Es la era de la vida antigua. Pero también es la era de la vida invisible. Por eso yo creo que tomó el color gris. Porque hay vida, pero hay una vida microscópica de seres unicelulares que, anaeróbico, no necesitan oxígeno para vivir. Tampoco son fotosintéticos. Y esto duró más de mil millones de años, antes, antes que hubo una célula que se complejizó, que se volvió fotosintética la cianobacteria. Y que, obviamente, tomó este dióxido de carbono que llenaba el océano y fue liberando oxígeno. Y con esta tarea de millones y millones de años, la cianobacteria oxigenó el océano. Y ahí llegamos al proterozoico, que empezó hace 2.500 millones de años. Duró casi 2.000 millones de años. Duró un poco más de cinco horas. Pero, ¿sabe?, fue increíble porque se hizo visible la vida. Se empezó a, uno podría decir, a partir de estas cianobacterias, hubo como una explosión de vida en el océano. Una evolución de abundantes organismos pluricelulares. Pues, fue la edad de los trilobites, la edad de los lirios también. Imaginemos, si hay lirios, hay estrella de mar, hay esponjas, hay moluscos, en fin. Se empieza a diversificar la vida. Y, obviamente, con un océano absolutamente oxigenado, limpio. Y, en la vida, quedan muchos años en el océano, porque a tierra firme no hay oxígeno. Para que hubiese oxígeno en tierra firme, parece, porque ustedes saben que está sin desviación y duran años. Pero, parece que hubo una asociación entre un alga y un hongo. El hongo dando los minerales de la tierra. Y la alga haciendo su fotosíntesis. Uno preparando la tierra, uno preparando el aire, para dar origen a las primeras plantas. Y, ahí, entre esta alga y este hongo, se hizo una asociación entre dos seres bien distintos para dar origen a otra criatura, a otro ser vivo, que es el mundo de la planta. Una vez que la tierra firme, también fue, yo digo, tierra firme, pero en el fondo, el aire se hace respirable, ¿no? ¿Dónde? En la tierra firme. Y, ahí, fue increíble, porque hubo una gran extinción en el océano. Yo creo que se diversificó mucho la vida. Llegaron los peces, que eran unos depredadores como ellos solos. Entonces, muchas formas de vida desaparecen. Se sobrepobló el océano. En el fondo, la vida requería un cambio. La vida requería buscar otros espacios para sobrevivir. Entonces, los primeros seres fueron estos hongos, estas algas que dieron origen a estas plantas, ¿cierto? Y, las plantas, ¿qué van a atraer? Van a atraer otras formas de vida. Los insectos, los anfibios, van como saliendo a tierra firme. Así que, hace 543 millones de años, en el Paleozoico, que duró 295 millones de años, hace 47 minutos. Duró 47 minutos, perdón. Y se dan cuenta cómo se van acortando estos tiempos. Es la edad de los peces. Es una diversificación de los invertebrados, los primeros vertebrados, los peces. Una atmósfera que se oxigena en tierra firme. Las primeras plantas terrestres, insectos y anfibios llegan a la tierra firme. Esto es lo que viene ahí, esta porción azul. Ya vamos llegando ahí, pasando las 10 de la tarde. Y, en el Mesozoico, hace 248 millones de años, duró 183 millones de años, duró 29 minutos, apenas, en nuestro reloj. Es la edad de los reptiles. Que hay tanto oxígeno en esta tierra firme, en este nuevo espacio, que yo no le conté de la historia de una libérula, que tenía el tamaño de un cóndor. Entonces, estos reptiles también fueron creciendo, creciendo, creciendo. Las aves prehistóricas eran enormes. Pero, lamentablemente, no duran mucho, porque le dije antes, primero, la tierra no es una tierra tranquila. Hay glaciaciones, hay tsunamis, hay gran cataclismo todavía en el planeta Tierra. Desprendimiento del continente, los continentes que se desplazan. Así que, lamentablemente, un meteorito también es otra teoría que dice que los dinosaurios no pudieron adaptarse a estas circunstancias tan extremas. Si los animales más chicos sobrevivieron, si las aves se transformaron, y si los primeros, había un primer mamífero que parecía un roedor de sangre caliente, que ahí estaba esperando su oportunidad. Y llegamos ya al cenozoico, hace 65 millones de años. Y dura hasta hoy. Hace 10 minutos. Y es una porción verde en el roedor de la seda. Es increíble, porque uno dice la edad de los mamíferos, porque son los últimos a haber llegado, digamos. Pero hay de todo. Hay de todo. Todas las plantas, todas las flores, todas las frutas. Es un planeta, como lo conocemos hoy, si vamos a los lugares más vírgenes del planeta, sí. Hay de todo los animales, en el mar, en la tierra, en el aire, hay vida en todas partes. Y el ser humano aparece después de estos miles de millones de años de evolución de la vida, a partir de unos primáticos que se pusieron en el aire. Pero esta historia es la próxima clase. Es la próxima cápsula. Llegó hace apenas un minuto en este roedor de la seda. Aquí le puse esta línea de la vida que me parece interesante, porque muestra cómo en forma tardía los... Estos, espero, muestro con la mano, aquí está mi mouse, ¿no es cierto? Y ahí está, ustedes se dan cuenta, ahí están los dinosaurios y ahí están todos estos cataclismos, hay estos cambios continentales que realmente toman en forma muy tardía la distribución que conocemos hoy. Otra cosa que muestra esta línea de la vida son las grandes extinciones que hubo durante toda la historia de esta evolución de la vida en el planeta. Así que esos son, de nuevo, grandes temas para investigar. Nos da las, en esta línea se puede echar de menos las grandes glaciaciones, por ejemplo. Pero hay elementos que nos sirven muchísimo. Así que muchas veces pasa esto cuando uno empieza la investigación, las investigaciones de los niños, niñas, nuestras también, que quedamos cortos con un solo material. Entonces hay que seguir buscando. Hoy en día tenemos esta suerte de tener miles de información. Lo que tenemos sí que aprender es a leer mucho para cuidarse con los científicos adecuados, con las fuentes adecuadas. Porque se actualiza cada vez más la tecnología, ha servido mucho en avanzar en estas investigaciones acerca de la evolución de la vida. Entonces uno tiene que estar siempre alerta. Bueno, esa es la línea de la vida que hizo una amiga profesora de biología, que se llama Teresa Poblete, y me la compartió hoy día. Bueno, un poco era un proyecto común, pero trabajo mucho más en ella que yo. Y vamos a trabajar en esta línea que está en transformación a uno. Y vamos a tomar el supereón precámbrico que incluye los eones ádico, arcaico, roterosico, de la formación de la corteza terrestre y fondo oceánico y primeras formas de vida unicelular, unicelular, pluricelular, como la cianobacteria. Ahí está una de las investigaciones que se usó hace poco tiempo. Ahí la tomé. Ahí voy a dar un consejo de cómo trabajarlo con los niños, niñas y jóvenes. Y voy a aclarar también, yo creo que lo hice en cápsulas anteriores, que son tantos los conocimientos relevantes en esta educación cósmica, que no podemos limitarlo a la edad de los seis a los doce años. Es más, hay colegios Montessori que lo toman desde los tres años y que sigue hasta los dieciocho. Y yo creo que uno puede ir adaptando el currículum, digamos, oficial a este currículum. Pero, por ejemplo, si yo voy a hablar de comprensión lectora, yo no tengo por qué ir buscando solo en la literatura, solo en cuentos o novelas. Los niños, la comprensión lectora es una habilidad transversal y tiene que tomarse tal cual este tipo de texto, que es un texto que tiene un carácter más bien científico. Entonces, la comprensión lectora también tiene que ser desde estos textos y tener estos tipos de texto en su ambiente. Porque ahí ustedes van a, como decía Montessori, ahí sí que van a desarrollar todas las potencialidades de los niños, niñas y jóvenes. Ya que recuerdan que el libro de educación cósmica se llamó Educar todas las potencialidades humanas. Entonces, está ahí como un eje central. El origen de la vida dice ahí que es una, unos fósiles que han encontrado ahora, parece que en Australia, son los fósiles más antiguos, hallados, tienen cerca de 3.600 millones de años y proceden de bacterias filamentosas. Es una especie de colonia de bacterias, ¿ya? Los indicios de actividad biológica más antigua datan de 3.800 millones de años y se pueden observar en los estromatolitos fósiles. Están ahí en la foto, que son actuales y ahí puse más de estas filamentosas, de estas bacterias filamentosas que son como, que se pueden desplazar. Y además, también hacia abajo, esta bacteria que se encontraron actualmente, parecen rocas, pero son colonias de bacterias. La primera fotosíntesis, dice, oxigénica, porque hubo una fotosíntesis que no liberaba oxígeno, fue la primitiva, la primera. Y después viene esta fotosíntesis oxigénica que tuvo lugar hace 2.800 millones de años, ¿ya? Y que también permitió, ¿no es cierto?, oxigenar el océano y diversificar la vida en él. Es increíble como un evento que probablemente definió la vida tal y como la conocemos hoy en día, se haya producido en una primera etapa por organismo microbiótico, como las cianobacterias. Estos microorganismos fueron los primeros en desarrollar la capacidad de realizar fotosíntesis, hecho importantísimo que afectó al planeta entero en sus etapas más tempranas y que en todo caso la transformarían por completo. Como podemos imaginar, la presencia del oxígeno afectó a los demás organismos o microorganismos que existían hasta el momento, o que en su gran mayoría eran anaeróbicos, para los cuales el oxígeno era tóxico. Entonces, ¿qué hicieron? O se adaptaron y se fueron al fondo, al fondo, al fondo del océano o sirvieron a la evolución de la vida. También hay una cosa súper importante que no es sólo biológica. Esta evolución de la vida no es sólo biológica, tiene que ver con química, con física, con bioquímica. Entonces, las propiedades químicas del carbono, por ejemplo, le permite unirse a distintas y numerosos átomos para formar moléculas complejas. Las primeras pruebas de la existencia de vida en la Tierra son muy dependentes de lo que veíamos. Veíamos, la primera forma de vida son invisibles al ojo del humano. Unas rocas de 3.800 millones de años de antigüedad contienen un grafito en el que los isotopos estables del carbón se hallan en una proporción que refleja de alguna forma la actividad biológica. Eso podría llegar a confirmar que la vida habría surgido hace 4.000 millones de años. Y puede ser incluso antes, en un mundo acuático, cuando el planeta sufría aún el impacto frecuente de asteroides. ¿De acuerdo? Y aquí puse un par de preguntas para cuando revise con más tiempo. ¿Qué tiene que ver con comprensión lectora? Y que tengamos en la comprensión lectora una comprensión que busca la inferencia. Porque cuando uno investiga y si uno quiere desarrollar la competencia investigativa en un niño, es comprensión lectora ya que va hacia la inferencia. No puede ser tan concreto. Tiene que poder asociar idea, deducir idea, en fin, o deducir o llegar a conclusiones. Entonces, no es solo el carbono, no es solo el ciclo del agua, sino que hay ciclos biogeoquímicos de vida, tierra y química. Que significa vida, tierra y química. Bio-geo-químico. Entonces, obviamente que la vida, la tierra, la química, todo esto, pasan cosas en el ambiente, ¿cierto? Si uno va a la autopoiesis, que ya la hablamos con un rato maturano, es tomar del ambiente lo que yo necesito para autoconstruirme, autoorganizarme, ¿ok? Entonces, acá yo tomé cinco ciclos biogeoquímicos. No porque lo vamos a desarrollar ahora, sería para una cápsula más. Así que, no, y para invitarlo a investigar estos ciclos biogeoquímicos que también son tan importantes si queremos desarrollar la conciencia medioambiental en nuestros chicos y chicas. Volvemos a nuestra línea de la vida que tiene un neón anerozoico que significa vida visible. Y entonces, esto es maravilloso porque empezó hace 441 millones de años y ahí se inicia en el Cámbrico y es una vida que ya es rica en fósiles, rica en información. Ya en la edad de los ingrescebrados, edad de los trilobites, del olivio de mar y a partir de la cianobacteria se oxigenó el mar porque provocó una explosión de vida diversa en el océano. Explosión de la vida en el Cámbrico dice ahí que esta nueva, esta diversidad, esta gran diversidad de nueva forma de vida se deben a factores ambientales, geológicos, geobioquímicos que al complementarse permitieron que se originara un nuevo ecosistema. Entonces, recuerdan los ciclos biogeoquímicos para entender estos nuevos ecosistemas. Y después, llegamos a la edad de los peces, a la edad de los primeros vertebrados. Un equipo de científicos de la Universidad de Valencia ha reconstruido la forma del cuerpo de un pez extinto que está en la burbuja azúrica a partir de sus fósiles basándose en la morfología y locomoción de tiburones actuales. El hallazgo revela que dentro de los peces que nadan de forma continua y activa los animales más grandes necesitan colas o aletas caudales proporcionalmente más amplias debido a la necesidad de compensar su pérdida de frotabilidad como lo que ocurre con este pez que se llama Duncleos de Usteril, el placo, derno, carnívoro de mayor tamaño de la historia. Esas son historias que les fascinan a los chicos. Los chicos se van a meter ahí de rentón, piquero, para conocer estos peces prehistóricos. Entonces, la edad en los peces es una gran diversidad de peces en el agua. Algas y hongos se asocian para conquistar la tierra y para dar origen a las plantas y a la capa de ozono. Mira, la capa de ozono, otro tema de investigación. Así que mira, yo retomé este tema porque uno dice, ya pero ¿dónde salió esto de que la vida llega con las asociaciones de un hongo con un alga? Bueno, primero entender que los organismos fotosintéticos permanecieron en el agua porque no existía la capa de ozono. Hace 450 millones de años se alteró el clima radicalmente y se sentaron las bases para la vasta diversidad terrestre, de vida en la tierra, de vida terrestre. La capa de ozono protegió la tierra de las radiaciones solares y se alcanzó un nivel de oxígeno que permitía la vida terrestre. El alga a partir de la cual se originó la vida terrestre ya sabía cómo sobrevivir en tierra antes de abandonar el agua. Según un nuevo estudio, el antepasado acuático estaba genéticamente preadaptado para relacionarse con hongos y bacterias, como lo hacen las plantas terrestres para nutrirse del sur. La asociación entre plantas, algas y hongos desempeñó un papel importante en la capacidad de las plantas de colonizar el medio terrestre. Entonces, ¿de dónde saqué esto? Primero, cuando uno va al bosque, ustedes tuvieron un paseo al bosque con un material que le mandé, hoy se puede observar esta asociación en los líquidos. Descubre en el hongo más antiguo de 700 millones de años. Es decir, para la conquista terrestre, esto con lo que cuadra, ya. La presencia de hongos en esta área de transición entre el agua y la tierra nos lleva a creer que estos hongos microscópicos fueron socios importantes de las primeras plantas que colonizaron la superficie de la tierra hace unos 500 millones de años. Es decir, este hongo microscópico preparó la tierra. Y esto lo explica Steve Bonnelly de la Universidad Libre de Bruselas, Michoelan. Y después que la tierra está con plantas, con una tierra rica, con insectos, viene la edad de los anfibios. Entonces, el anfibio va con esta crisis que hay sobrepoblamiento y crisis alimentaria en el océano. El anfibio lo que hace es buscar el instinto de sobrevivencia a nuestro nuevo espacio donde vivir. Y la edad de los anfibios empieza gracias a la oxigenación del ambiente terrestre y a la capa de ozono que permitió la baja de temperatura. La tierra se llenó de plantas, insectos y anfibios que conquistan la tierra pero que vuelven al agua a poner su huevo. Esto es lo que experiencia el anfibio, ¿no es cierto?, de los reptiles. Los reptiles ya ponen su huevo en la tierra. La edad de los reptiles es de las primeras aves y de unos pequeños mamíferos de sangre caliente. Entonces, ahí es importante. Uno se mete con un dinosaurio porque yo sé que es un tema que fascina a los niños y todo, pero hace no tanto tiempo se sabe que las primeras aves prehistóricas evolucionaron desde los reptiles. Y también es importante no dejar de lado estas grandes heroínas que son las plantas que colonizaron la tierra y que permitieron la oxigenación del aire. Y que eso permite a la vez que lleguen estos reptiles a vivir en ella. Ahí yo creo que en el tiempo de los reptiles, hay una teoría de meteorito, pero yo insisto, hay formación de grandes cadenas montañosas, está la glaciación, en fin. Tenían un ambiente muy poco propicio para hacerle la vida agradable a los dinosaurios. Entonces, como que le llovió sobre mojado. Es una gran extinción de vida en el planeta, una de las más grandes, parece. Bueno, y ahí llega el ave moderna, que es importante, evoluciona y se diversifica. Y la edad de los mamíferos, la tierra se diversifica de una manera increíble. Está llena de vida, plantas, flores, frutas, peces, anfibios, reptiles, aves, insectos, en fin. Luego de 4.500 millones de años de incesantes cambios geológicos, climáticos y biológicos, la vida de origen al ser humano. Y volvemos a María Montessori. La invitada de hoy es Patricia Pérez. La conciencia, ¿qué es? Si no es un equilibrio frágil entre la fuerza autoafirmante e integrante. Y también, porque acuérdense que lo que buscamos acá es que tomen conciencia de estos niños que están ahí en la cápsula, estos niños que investigan en laboratorio, en la tierra, que investigan, es importante que investiguen la evolución de la vida. ¿Y por qué? Para tomar conciencia, para llegar a la autoconciencia, al autoconocimiento. Para poder conocer el mundo y tomar conciencia del propósito de su vida por ese paso, por la vida. En lo que se refiere a la conciencia, dice Patricia May, Al enfatizar el aspecto sistémico, estamos hablando de un todo interrelacionado en que la colaboración, la solidaridad, es decir, las fuerzas integradoras, están en constante juego con las autoafirmantes. Y de este equilibrio inestable surge la expresión del universo. Todos los rayos palpitan en ti, Patricia May. Lo autoafirmante que es, se puede entender desde el concepto de autopulinesis, que lleva una unidad a vivir centrada en su autoconstrucción, autoorganización y necesidades propias. Y la fuerza integradora lleva a esta misma unidad a integrarse, a establecer lazos, ajustarse y aportar al sistema al cual pertenece. Y esto que es, es el equilibrio entre el yo y el nosotros. Patricia May nos dice que nuestra cultura ha puesto el acento en la autoafirmación, lo que nos lleva al individualismo, al autopocentrismo, y a una conciencia social tensa basada en la defensa y la competencia. La necesidad de integrarse, de formar parte, está presente desde los átomos que se enlazan para formar moléculas hasta el ser humano y sus necesidades afectivas y sociales. Estamos permanentemente caminando sobre una cuerda floja entre la autorealización y la autoexpresión y la coordinación común. Por una parte, la necesidad de ser con mayúsculas, de crear, de percibir el poder personal, es decir, de autocentrarse, y por otra parte, la necesidad de estar vinculados con los otros, de colaborar, de amoldar la expresión personal y la necesidad del grupo. Es todo un desafío ir armonizando el yo con el nosotros, ya no por instinto, sino por conciencia. Le recomiendo de verdad este libro. Bueno, llegamos al final de esta cuarta cápsula y los invito a la quinta cápsula. El jueves, este jueves, vamos a tener como clase la evolución del ser humano. Ya es un tema muy interesante, pero lo vamos a tomar con altura de mira y con entender esta evolución de nuevo desde la conciencia. Cómo llegamos a ser homo sapiens sapiens, reconocer nuestra evolución como parte nuestra y entender cuál es nuestra responsabilidad en este planeta tierra y con uno y con los demás a partir de la evolución humana. Para no olvidar nunca que cuando uno llega al homo sapiens sapiens, es decir, al ser humano pensante, sin el colectivo no vamos a llegar a nada mejor que nosotros educamos para transformar el mundo y mejorarlo. Gracias.